Buenas tardes, ¿cuándo haré esto? Dime un poquito el micrófono, ¿me quieren? Sí, sí, está bien. Realmente, realmente me siento feliz de estar nuevamente en una actividad de Siloé. Yo puedo decirle que a Siloé lo conocí chiquito, a Siloé ha crecido, ha crecido para mejor, ha crecido con la ayuda de sus pobladores, de sus amigos, de las personas que con mucha voluntad han trabajado y siguen trabajando. La parte mía correspondería a un grupo de becaños de la OEA de diferentes profesiones que vinieron a hacer un trabajo de remodelación, contando con la voluntad y deseo de cada uno de los pobladores. El método empleado más rápido de Panamá demoraron mucho, les diré, se formaron comités de vecinos por sectores. Cada comité llegaba el nombre del país, de los jóvenes y señoritas y señoras que estaban trabajando aquí. Resultó muy interesante porque exponían sus problemas, sus necesidades, sin establecer prioridades. Se reunían con nosotros, comentábamos el tema y veíamos dentro de las autoridades quiénes podrían trabajar con ellos. Esa fue la parte más interesante porque se unió comunidad, con autoridades y con profesionales extranjeros que venían movidos por el entusiasmo de mejorar un barrio. Este barrio fue Siloé. Para nosotros Siloé era mañana, tarde y noche, dedicado porque el marco lo hicimos con mucho mejor. ¿Qué más puedo decirles? Es mucho muy amplio el tema, pero me encanta ver la asistencia que ha tenido esta reunión presentando el libro que las personas que han trabajado en esto hubiesen querido hacerlo mucho más grande, más voluminoso, haber explicado mucho más de todo lo que se ha hecho. Pero por algo se ha descontizado, a lo mejor va a surgir por ahí un segundo libro de Siloé. Y también podré venir. Ah, claro que sí. Eso es lo que me gustaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Que 60 años después de esta primera visita de Eugenia, ahora ustedes confían otra vez en los extranjeros. Muchísimas gracias a todos ustedes, a cada uno y cada una por esa confianza, por alguna de las puertas, por dejar de entrar a Andrea hacia mí, a escuchar sus historias, a recoger esas experiencias increíbles y hacer este mundo un poquito más pequeño y a la vez un poquito más grande, ¿no? Ampliarnos el mente y ampliar nuestra perspectiva y a la misma vez nos sentimos acá como si fuera nuestro hogar. Yo creo que como eso es algo que nos convocan acá a todos, ¿no? Este amor, pues el hogar y pues el hogar. Bueno, Isa, ahora vos. Ha, 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 ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.